A ver al niño Jesús Vamos a Belén, a adorar al niño Dios A llevarle unos regalos, yo le doy mi corazón Vamos a Belén, a adorar al niño Dios A llevarle unos regalos, yo le doy mi corazón De los pies del Misti vengo, a adorar al Rey Eterno He traído dos muñuelos, también rojo dos rellenos Caminando muy de quiza, desde Chincha he venido A Jesús le he traído, dejasuda así un buen pido Vamos a Belén, a adorar al niño Dios A llevarle unos regalos, yo le doy mi corazón Vamos a Belén, a adorar al niño Dios A llevarle unos regalos, yo le doy mi corazón Desde Lima he traído, más amorra para el niño Pa María y pa José, ni el currón ni el cabotillo Los chalacos tempranito, salimos en bote al mar Pesca y pesca con la red, pa ofrecerle a de Manuel Vamos a Belén, a adorar al niño Dios A llevarle unos regalos, yo le doy mi corazón Vamos a Belén, a adorar al niño Dios A llevarle unos regalos, yo le doy mi corazón